Ah, tengo una dice, esto ya empezó el chileo ¿Qué te crees? Entra nomás ¿Dónde estáis vos? Ya me mataste, chileo Oye, estábamos con perder la arma, wean Ya ¿Qué hay que hacer, wean? Nada, es que estaba buscando algo para... No, wean Si, tiene razón las culeo Que vean Me duchamos con cuidado porque, si te morís vayas a perder la arma, WEAN Ya Uy, qué me laumané, querés caer, querés caer un poco se le ha hecho esta huella es la corriente ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí empezamos el suicidio! Vamos a jugar a Xercia No, lo que veo, es poderoso, la verdad No, no, esta wea con alguien Primero con la metralladora, loco ¡FIRE! 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 ¿No es ahora, ah? ¡FIRE! 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 Hay que volverse, no se puede abrir ahí ¡Ah! Si intenté abrir, no se puede ¡Ah, si se puede! ¡Ah, si se puede! ¿Por qué no lo puede? ¡Que buena, por eso! ¿De dónde están ustedes, wea? ¡Hasta la baja! ¡FIRE! 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 ¡Ahí voy a salvarlos! ¡Ahí voy a salvarlos a todo esto! No sale traballos a todo esto No salió corriendo, nos apellimos Trusting mummy ¡¿Bueno estás?! ¡Abre las puertas! Puta me cago con el botiquín Pero puedo pasar Bueno, puedo pasar ¡Es una, riches! Claro, me deceivede Tobleron es ¿Y que el me ha aguado? Ahí te veo Ahí te veo No más, se la ha chorado Nunca te quede atrapado, amigo, ¿verdad? Nadie tiene que ganar a usted Cuidado de abrir la puerta, loco Cuidado de abrir la puerta, loco Está abierta Está abierta Está abierta Está abierta Está abierta Está abierta ¿No se abre? No, no Cuidado Ya va ese nomás, culiao No se, se ha abierto de alguna forma Se cerró porque vieron la trampa Ya ya en la ciudad Ya ya en la ciudad Ya ya en la ciudad No, no se puede dejar No, no se puede dejar No, no se puede dejar Quinto más, por kill Mándate Ya tiene mi arma, man No se puede dejar Infitituta Infitituta No se puede dejar La revundísima madre Que se recompravadeo Algo no lo vi de allá ¿Dónde está la pasada? Yo no te colo, allá al sur, por loco ¿No la tenis? ¿Yo la tengo? ¡Córrate! ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡Abre! Se juega así, como los machos, como yo ¿Ya tengo la batería? ¡No la tengo! 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 ¡No! ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡Está loco! AH! x2 ¡y! mira mira, aquí va a aparecer un buen. Mira, es que estoy yo, en lo tienes que ver, es que me llevo La cagada, la cagada, la cagada, la cagada Oh, no, no anים Loco, ahí, super choco ElTP, como van de? No bueno Necesito yo, Medicina muero Moe, necesito yo te estoy hablando que pasa? si tienes lag sigue a empear un poco de lag para la otra de yo creo chalo chalo sin vida no me deja sin vida no me deja no me deja empacando me mataron me mataron eso sí que quedó si has grabado cualquier chocolate en tres dimensiones si habos culeado son para agua parece esconder no me mataron 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 espereme dejen buscar a ver si apareció de nuevo de armadura o no m No se me quedan en mierda, pero igual lo habéis visto que... Uuu, una cabeza a la juguera Uuu, una cabeza a la juguera No recuerdo que fuera con el tren esta wea Esa cabeza sale en la ultima etapa y le piso que una Azul allá, Azul, hay que meter a la media Díselo, cuidado Acá, acá, acá No se me pasa nada, capo No se me pasa nada, capo Baja, baja, baja Baja, baja, baja Ahí está, ahí está No se me pasa nada No hay una cabeza, se me pasa nada A ver, es justo una madre Y aquí, aquí hay que entrar a hogar A ver, aquí hay que entrar a hogar que es un pelotero estoy grabado como a matar a los filiados con cierras ¡Bruta esta, bruta esta, bruta esta ya! aqui dejo ahí estamos llegando con la abogada llegando con la abogada del Berserker si ah es ahora para fuera nunca ahora para fuera no nunca hacia allá ah no, todavía no paso alla ¡Ah! 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 ¡Qué último vale me estaba haciendo acá! ¿La tomaste? Sí, ahora sí, vamos. Sí, ahora sí, vamos. ¡Oh, la gase mundial! ¡Ahí está abierta al medio! ¡Ahí está abierta al medio! ¡Ahí está abierta al medio, wey! ¿Tú le tienes al hueá que baja? ¡Sí, ahora está abierto! ¡Sí, ahora está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierta al medio! ¡Aquí está abierta al medio, wey! ¡Nos van a cagar, wey! ¡Nos van a cagar, wey! ¡Nos van a cagar, wey! ¡Cústranos la cresta! ¡Vale! Ya es mapa por lo menos Ya es mapa por lo menos Sí, sí, sí La deja bien Uh, BFG, bueno Ya 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 Ah, ya la BFG Veo como azúcar, mira Oh, que quise Me pide la cresta Me pide la cresta Me pide la cresta Ok 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 Oh 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 Buenas noches Estoy jugando, te llamo el tiro Chau Me llamo mi vieja o no se que quieras Puta, de donde se fueron weas No me devolví al principio, no me devolví al principio, no se por qué No me devolví al principio, no se por qué Esperate, aquí hay un secreto Puta, las weas no se donde están allá, amarillas, cumbiaos No me devolví al principio El problema es que no tengo armas El problema es que no tengo armas No tengo ni una Tengo la buena vez el tiempo, weas Tengo la buena vez el tiempo, weas El cañón que ni una Me dice cuarta amarilla pero no tengo las llaves, weas No tengo las llaves, weas Yo no tengo las llaves, weas No tengo las llaves, weas La armadura hacia allá Bueno te he encontrado caletes secreto Yo he encontrado caletes secreto Pero llévame po Que vamos Que vamos A donde A donde A jale po Siempre pasa lo mismo esa we Aca, aca, aca Ya la pasó el we Ya la pasó el we Ya go 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 go